hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cocinera doméstica para tener ideas de menú semanal lunes pasta en salsa genovesa lo puedes hacer con tallarines o con espagueti la salsa es muy fácil de hacer porque solo tienes que triturar los ingredientes en crudo martes caldo de papas y huevo con cilantro es un caldo de papas y arroz con cilantro y es típico canario miércoles garbanzos con espinacas a pesar de ser muy sencillo está muy rico por el sabor que le da al comino como ven en los ingredientes pueden utilizar las espinacas congeladas y es un plato sencillo de hacer jueves arroz con espárragos y gambas solamente tienen que añadir a un arroz blanco un salteado de espárragos y gambas viernes puchero canario es un plato típico canario como su mismo nombre indica y a pesar de parecer laborioso es muy sencillo de hacer aquí tienen los ingredientes y el procedimiento de la receta es como un potaje que tienes que añadirles todos los ingredientes sin necesidad de hacer refritos sábado los borones fritos o conocidos como sardinilla lo pueden acompañar a un potaje o con unas papas sacochadas o fritas y se pueden rebosar antes de freír en harina o gofio estas en concreto las hice con gofio y para el domingo papas arrugadas con mojo picón las pueden servir como guarnición de carnes o pescado tienen el vídeo de la receta en el canal les dejaré abajo el enlace y también el vídeo de la receta del mojo picón esta salsa la pueden acompañar para carnes pescados y papas y se puede conservar bien en la nevera durante varios días ya que no lleva agua y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les hayan gustado las ideas de menú semanal gracias por seguirme chau i i